Suena Si señor Ayer te estuve esperando En donde tu me citaste Te olvidaste de la cita Y me dejaste llorando Yo me quedé como un tonto Con tus flores en las manos Si tu no me querías ver Para que me andas citando A cuantos tu has citado Dejándolos como a mi En el lugar bien volgado Riendote tu eres feliz Estas cosas no me gustan Me dejaste esperando Estas cosas no me gustan Yo me quedé llorando Tu no eres nada seria Conmigo tu estas jugando Te pido no me llames Ya no me estés molestando Yo ya aprendí mi lección Sigue feliz tu camino Si esta vez tu me lloreaste Quisiste jugar conmigo No volverá a suceder De lo que tu a mi me hiciste La cita de aquel lugar Donde me quedé esperando A cuantos tu no me gustan A cuantos tu has citado Dejándolos como a mi En el lugar bien volgado Riendote tu eres feliz Estas cosas no me gustan Me dejas esperando Estas cosas no me gustan Yo me quedé llorando Tu no eres nada seria Conmigo tu estas jugando Conmigo tu estas jugando Te pido no me llames Ya no me estés molestando Suena el ensamble La cita de aquel lugar Por eso te vont de tu lugar Gracias.